Wow, oye, es genial. Es una lástima que esté tan custodiada. Sí, es una clásica formación poligonal envolvente. Una defensa que da por Juana de Argon 1429. Es impenetrable. No, de ninguna manera, Kid. Ahí está tu misión. ¿En serio? ¿La rubia? No, ella. Está bromeando, ¿cierto, Doc? No, Kid.